Música Acaba de terminar el nuevo evento Apple ¿Realmente valió la pena? ¿Fue como tal espeluznante? ¿O simplemente fue aburrido? Vamos a verlo Bueno, vamos a hablar del evento Apple Pero realmente no le puedo enseñar nada por derecho de autor Pero sí le invito a que vean el evento en la página de Apple Y le voy a poner en la descripción el video donde pueden ir También pueden ver si tienen su Apple TV O es de su mismo iPhone por YouTube Pero sí vamos a hablar del evento El evento no fue aburrido porque fue malo Lo encontré aburrido porque pensé que iba a tener el evento sorpresa Y creo que esto se ha ido perdiendo por el tiempo Por estos mismos leakers, por estos mismos personajes que han aparecido a través del internet A través de las redes sociales Dando rubores sobre los nuevos equipos Sobre las nuevas opciones que tienen ¿Y qué sucede? Que se va perdiendo quizá un poco la magia De lo que es un evento como este Que puede crear un poco de De esta efervescencia Que por ejemplo Recuerdo lo que sentíamos cuando venía una película nueva Cuando nosotros éramos chiquitos Algo parecido así Ahora ya no O cuando llegaba el nuevo juguete de Mattel Digo Mattel Sin demorar al periodo cálmico Porque puede haber dicho cualquier otra cosa Marca Acne quizá Ahora bien ¿Qué pasó en el evento Apple? En el evento Apple Lo que se esperaba Se ha desarrollado ya Y se ha presentado ante el público Oficialmente El nuevo chip De la nueva iteración El Apple Silicon Es el M3 Y fueron muchos detalles Tecnológicos En cuanto a cómo trabaja Cuál es la eficiencia Cuál es la estabilidad En cuanto al consumo de energía Mientras está en un uso constante A través de diferentes opciones Digamos por ejemplo Creación de contenido Edición O vamos a decir Un uso regular De estar viendo una página de internet Como esta Todas estas cosas Las presentaron de forma quizá vaga Pero con ciertos aspectos técnicos Porque así es como ellos siempre trabajan Pueden ver esos aspectos técnicos No solamente en esa información También lo presentan en la página de Apple Así que lo pueden ver Más detallado En cuanto a la eficiencia Entre la familia M3 De los chips nuevos Contra digamos Los primeros chips De la iteración M1 Que mayormente fueron Contra ese propósito De enseñar Cuál ha sido el cambio Desde la primera iteración Desde la primera edición De Apple Silicon Hasta lo que tienen en este momento ¿Qué sucede? En este momento Lo más importante Es Una cosa IMAX Y MacBook Pro De tres Apuntados Finalmente Trajeron la IMAX Pero ¿Qué pasa? Se quedaron La IMAX Con el Chip M3 regular No trajeron M3 Pro Tan siquiera Además De que Hay algo Que se eliminó Que a muchos Si les tomó por sorpresa Y lo estuve viendo Durante toda esta noche Mientras había Otros proyectos Y otras revisiones De otros compañeros Dentro de la plataforma De creación de contenido Y es que Se acaba de eliminar El MacBook De trece pulgadas O sea que Esto que ustedes ven aquí MacBook de trece pulgadas Bye bye So long Adiós ¿Qué sucede con esto? Ahora mismo Solamente va a haber MacBook Pros De catorce Y dieciséis pulgadas Respectivamente También trajeron Sí Un nuevo color Que según Indican Va a tener Una cubierta Para evitar Las manchas De nuestras Huellas digitales Como pasó En el color Oscuro De la MacBook Air Que salió recientemente Con el chip M2 ¿Recuerdan esa? Todo el mundo Se quejaba De que Cada vez que Nos tocaban Se le quedaban Todas las manchas Y le iba a estar Limpiando Esa misma Fuera de eso Lo trajeron Nada más A la palestra No trajeron Ninguna iteración De la iPad Como se había Confirmado Por diferentes rumores Pero tampoco Trajeron nada De la Mac Mini Que es un modelo Que ha sido quizá Subestimado Por la misma empresa Yo diría Aparte de los leakers Sin embargo Tiene mucha importancia A la hora De creación De contenido Porque es un equipo Que aún con la versión M2 Es bastante Eficiente Y bastante Completo Aún cuando Siempre hay que comprar Una Mac Mini Tiene que pensar En periferales Con el mouse Con el teclado Etcétera Esas cositas Siempre vas a tener Que pensarlas Pero En la mayoría De los casos Una persona Que trabaja En computadoras O que ha tenido Computadoras Toda su vida No tiene Algunos de estos Aquí Incluso Algunos sencillos Con cables Que no podemos utilizar En esa computadora Lo hace todo el mundo So que en ese caso No debe haber Ningún tipo De inconveniente A la hora De producir Una Mac Mini Con un nuevo chip Pero aparentemente Entendieron Que no era el momento Para presentarlas O sea que ya Estaremos esperando Al próximo año A ver que es lo que Trae la manzana Pero si realmente Fue algo Bien sorprendente Vi el caso De Marcus Broly Que es uno De los grandes Creadores De contenido Tech Que se encuentra En estos momentos En California Y resulta De que él Trajo Varias cosas Que él tiene Una Macbook Pro De 14 pulgadas Con el chip M1 Pro Max O Max Y dijo Quizá la cambie Pero si la cambio Será por el nuevo color Porque Para los equipos Pro y Max Apple Acaba de lanzar Un nuevo color Que se llama Space Black Que es el que Le estábamos hablando Que tiene una cubierta Que aparentemente Evita Las manchas Con Las huellas De los dedos Así que vamos a ver Cómo se ve De hecho Vamos a ir a la tienda Una vez salga Ya que Se supone Que las primeras Versiones Estén saliendo El día 7 de noviembre Pero las versiones Más grandes Como las Pro Y las Max No se verán Sino hasta después Del 17 de noviembre Tanto en tiendas Cómo entregadas A los clientes Que las hayan comprado Ya en este momento Que ya son Esa página Debe estar Posiblemente Caída Desde este momento Nada Solamente Los dejo con esto Porque quería presentar Qué es lo que pasó En este evento Un evento Que me resultó Un poquito aburrido Pero no por malo No me tomó mal Yo sigo siendo Un Mac fan Aunque me cambié El nombre Pero sí Entendí De que Hubiesen hecho Algo mejor Chicos A menos Tim se hubiese Puesto un disfraz Que se yo De Otra cosa Bien importante Y con eso Les dejo Cómo se grabó Ese evento Pregrabado Véalo ahí Al final Y es algo Que lo vi Con Marcus Rowley Que no me había Percatado Que indican Que todo el evento Se grabó con iPhone Y se editó con Mac ¿Qué les parece? Se imaginan Todo el proceso De producción Para crear Este tipo de eventos Pregrabado Hecho En un iPhone Eso está Fabuloso Nada Apple sigue siendo Apple Y seguiremos Hablando de ellos Seguiremos hablando De otras cosas Espero vernos pronto En otro video De señor Macboricua Recuerden Comentar Compartir Denle muchos likes Y recuerden Decirles a todos Y llegue la voz Suscríbanse A señor Macboricua Vamos por los 500 Así que nos veremos En un próximo video De señor Macboricua Hasta la próxima Bye bye